Bueno, como ustedes saben, tenemos una sección nueva en Un Canto a la Vida que nos encanta y sabemos que muchos de ustedes también comenzó la semana anterior y es el Boletín de Informaciones del Hogarcito, pero dicho por los mismos residentes. Así que ya vamos por su segunda edición. Compártanla con nosotros. Estas son las noticias para el Hogarcito de Olloni. Hola, señorita Elena Nalberti. Vivo en el Hogarcito de Olloni. Como mucho. Ay, era como las artistas. Te maquillo, po. Son las noticias en los hogarcito de Olloni. El 16 de mayo celebramos nuestro santo fundador de la obra San Luis Olloni y por eso concurrimos a la santa misa en la parroquia San José, en donde el Hogarcito participó en la liturgia, llevando la ofrenda con trabajo realizado en nuestro taller. La misa fue presidida por el Padre Fernando Miñone y lo acompañaron el Padre Pablo Almada y el Padre Jorge Farfán. Al finalizar los presentes fueron convidados con el cafecito de Don Orione. Estoy con mi compañera María Laura y me llamo Emanuel Diquiara y ahora le vamos a pasar más noticias para este boletín. Pasó por nuestro hogarcito la peregrinación del movimiento juvenil diosesano rumbo a la vigilia de Pentecostés en la Catedral de Mar del Plata. Nuestros amigos de la juventud diocesana nos trajeron de regalo artículo de higiene personal y como siempre mucha alegría y amor. Ahora vamos a escuchar qué nos decía el Padre Pablo al inicio de la marcha. Vale la pena, estamos encontrándonos con todo el movimiento juvenil diosesano de la dioses de Mar del Plata y bueno, en este día en el cual el obispo nos ha invitado al jubileo de la misericordia de los jóvenes como zona 7, integrando las comunidades de las parroquias de la señora del huerto, parroquia de Luján de Batán, parroquia Santa Rita, parroquia San José. Bueno, todos los jóvenes nos hemos congregado aquí en la puerta del hogar Don Orione para dar inicio a esta peregrinación hacia la puerta santa en la catedral. Los jóvenes orionitas se distinguen, Padre, por esa fuerza, ese fuego que tiene, ese carisma que nos enseñó nuestro santo fundador. Así es, Don Orione también nos invita con una de las dimensiones del amor como es nuestra obra a la cual queremos transmitir y compartir con los demás y bueno, es una alegría que se haya elegido en el hogar Don Orione para poder transitar, para poder partir, para poder, bueno, mostrar cómo se vive el amor y cómo Don Orione lo quería hacer, de esta forma. El Orione. El Orione. No, pero así vos, para, perdón, Rubén. Si no te lo ponés acá, se te tapa la cara. Sí. Acá. ¿Ahí está bien? Sí, que se lo apoye en el pecho. Ahí, apoyátelo ahí, no te pesa tanto. Esta noticia es el Orale de Orione. Estas fueron las últimas noticias. Los seguiremos informando a través de Facebook. Saludos. Saludos a toda la familia. Saludos a toda la familia.